¡Hola! ¿Eres tú, Julen? Cuéntanos. En mi pueblo no hay ninguna persona trans que se auto reconozca como tal. Yo me he sentido muy, muy soled durante toda mi adolescencia. Dijo que sea lo que quiera, pero que no sea gay. Con mi padre, básicamente, el contacto que teníamos era cero. Yo de mi pueblo me he exiliado. Me hacían bastante acoso. Empezaron a pegarme puñetazos, dándome con palos, tirándome piedras. ¿Por qué me estás haciendo esto? Has llorado tú mucho. Muchísimo. Dentro de estos tractores es difícil. Me decía a mí mismo, Loren, va fuerte, fuerte, ríete, no pasa nada. ¿Crees hacer una visibilización? Sí. En el pueblo. Exactamente. Que la realidad trans es una realidad y que las personas no binarias existimos. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar en el espectáculo? Hasta donde quiera mi hijo. Espero que por lo menos en el mundo rural ya las cosas empiecen a cambiar un poco más. Si él se siente mejor, si yo hago algún cambio, lo voy a intentar. Para mí es muy importante. ¡Qué bonito! No. 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 No.